Señores, en el día de hoy fue levantada la huelga que convocaron la gente de Fenatrado, los camioneros por el problema de las gomas, ya hubo una reunión, hubo una reunión temprano en la mañana con la gente del Intran, Francesca de los Santos, se reunió con los sindicalistas, se llegó a la conclusión de que no era lo que decía la disposición, sino que la estaban malinterpretando y ya llegaron a un acuerdo, se pusieron los puntos sobre las ies y ya los patanitas no van a ser huelga, pero ahí está Hubieres, Hubieres que tenía mucho que no sonaba, Hubieres que es uno de tantos parásitos. Que hubiese sido mejor que si hubiera quedado en su casa. Que si hubiera quedado callado, es uno de los tantos parásitos que la sociedad moderna tiene, que vive del trabajo del hombre del volante, del hombre del volante, porque creo que Hubieres nunca se ha sentado detrás de un volante. No sabe lo que hay. A pasar, verdad que sí, trabajo, hambre, sed. Hubieres fue diputado también, creo. Sí, pero eso fue después de ser sindicalista. Hace mucho, claro que sí, hace mucho ya. Después de ser sindicalista y fundar Movimiento Rebelde. Sí, Movimiento Rebelde. Pues él llamó a un paro generalizado del transporte, de la gente de Conatra, la gente que él maneja, la gente que él explota. Que es mucha. Que es mucha. Sobre todo. Las guaguitas de Estartaladas, los carritos que lamentablemente todavía están circulando y esa gente que necesita, que de verdad necesita ser apoyada, que son los choferes y que son explotados por Hubieres. Hubieres en el día de hoy dice que va a huelga, eso está bien. Las mismas reivindicaciones pidiendo. Y los mismos beneficios para él. Al final va a negociar como hicieron en Moca los peregrinos, la gente del Falco, del Flu, la gente que convocó para paros, pidiendo reivindicaciones para esas comunidades que bajen el precio de los combustibles, pero pasadas 12 horas dieron un compás de espera, levantaron la huelga, porque muchas veces esos lobos en piel de oveja utilizan como carne de cañón a las comunidades para hacerse de dinero luego de conversaciones, de negociaciones, así mismo. Asumiendo supuestamente de que son defensores de ellos, de que van a luchar por sus derechos y todo eso, claro que sí, lo que hacen es lucrarse de todo eso. En otro orden, fue capturado el ex policía que asesinó de seis balazos a la joven de 16 años y que estaba prófugo. Este es el caso del Caimito, la Vega. Y la mañana de hoy, me imagino que todos ustedes han visto la foto de... Como un corderito manso. Del joven. Y que dijo el de la grabación que a él nadie lo agarraba. Sí. Exacto. Ya está en manos de la policía, de la justicia, entonces esperamos que ocurra lo que tiene que ocurrir. Al menos ya la familia de esta jovencita puede estar tranquila porque había un ambiente de inseguridad, porque ellos temían por su vida, porque este joven había hecho también amenazas. Y esperamos que ya ellos se sientan un poco en paz. Aunque cuando una persona pierde a un ser querido, no hay nada que te lo devuelvan y que la persona... Pero por lo menos vendrá la tranquilidad. Pero al menos saben que esa persona ya va a pagar por lo que hizo. Otro caso también que ya está en la justicia, que capturaron a un señor que en el 2009 asesinó a una jovencita aquí en Santiago y estaba prófugo desde esta fecha. ¡Wow! Diez años huyéndole a la justicia. Fue capturado. Está en manos de la justicia aquí en Santiago. La familia que también había vivido un calvario, todavía está viviendo un calvario, como dice Arelis, porque no hay nada que devuelva la vida de un ser querido que ha sido lamentablemente masacrado por un bandido que le quitó la vida y que luego se dio a la fuga. Huyó por unos 10 años, una década huyendo. Ojalá la justicia se pueda aplicar con todo el rigor y que este hombre pueda permanecer por lo menos unos 30 años tranquilo. Para aquellos que cometen asesinato con un arma ilegal, la justicia les va a aplicar 40 años. Ya hay dos casos, hay dos casos en los cuales han aplicado la pena máxima de 40 años por asesinato con arma ilegal en el país. Eso está muy bien. Vimos las declaraciones del alcalde Pedáneo que asesinó a una señora e hirió a su esposo en un mercado. La señora estaba lamentablemente embarazada. Lamentable por qué murió, porque es una bendición el embarazo. Lamentablemente estaba embarazada de 5 meses y falleció. Luego de unos disparos que le hizo este señor. La mente pierde la cabeza. Realmente no entendemos cómo una persona puede llegar a este extremo. Estaba embarazada de 5 meses, lamentablemente falleció. La justicia también habrá de aplicarse con el rigor que ameritan estos casos. Ha sido noticia desde el pasado sábado la nómina del Indotel. Dios mío. Bueno, señor. La familia Sabiñón, la familia Sabiñón es que no me aguanto. Hay mucha gente involucrada de medios de comunicación, empresarios, señores. Megadivas, dígalo. Megadivas. Megadivas. Que están enquistadas allí. La familia Sabiñón es que algunas de esas megadivas postean, suben fotos que están con su carnet. Que van y trabajan y se ven laborando aquí, señores. Suben su videíto. O sea, se ven que por lo menos se están cumpliendo. ¿Cómo es la cosa que es lo que hacen? Que postean y ganan 100 mil pesos para postear. Suben, pero yo he visto que han subido sus videos en sus días regulares de trabajo. Tal vez, no sé si es por los comentarios que se han venido dando con relación a esto, pero que se ven que por lo menos se están cumpliendo un horario. Por eso es que se deprime mucho, señores. La gente que está preparada, la gente que estudia. Lamentablemente, pero eso en Indotel, pero eso ocurre en muchísimas instituciones públicas y eso es así. Pero que ya es descarado, Arelis. En Indotel, Indotel, es, oígame, 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 un órgano regulador de las telecomunicaciones, un órgano técnico, nadie, nadie que no esté capacitado para estar ahí puede estar en una nómina. Hablando de que ella es asistente del asistente del asistente de mercadeo. Pero eso no debería de asombrar, David, porque hay instituciones de mucho más, de mucho más, más envergadura. Ahora, escúchame. E importancia y lamentablemente entran a cualquiera. No, 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 tan importante como Indotel, no. Óigame, Indotel es un órgano de suma importancia y delicado en el país para usted y respetarlo de esta manera, metiendo mujerzuelas, megadivas, a cobrar 150 mil pesos por postear una foto y hablar en Twitter. Pero déjame decirte algo. Tú dices, cuando tú dices la palabra. No, los directores habían respetado esto. Pero es que tú tienes, o sea, ese discurso yo no lo comparto. Ah, no, pero eso es problema suyo. Mujerzuelas, megadivas. Pero que ahí está el caso, ahí están los casos. Son mujeres suelas que se acuestan con directores de instituciones para luego ser nombradas en una nómina. No me digas que no. David, pero las botellas que hay en esa institución no son todas de las supuestas megadivas, como tú dices. Entonces, los familiares que tú dices de Sabiñón que están ahí son mujeres suelas y son megadivas.